Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a su canal de videojuegos. El día de hoy les traemos la guía definitiva para subir de experiencia súper, súper rápido en Fortnite en esta temporada 4, capítulo número 3, ¿ok? Así que, primeramente, lección número 1, salvar al mundo. De momento, es la mejor forma totalmente de subir experiencia. Me preguntarán, ¿cómo se puede subir de una forma tan rápida? Simple y sencillamente haciendo las 30 oleadas de la primer base. Si tú no tienes que salvar al mundo, recuerda que lo puedes comprar en paquete aparte aquí en Fortnite. O si fuiste de los afortunados de comprar los últimos dos Clubs Fortnite, tanto el de agosto como el anterior, pues básicamente te incluía totalmente gratis salvar al mundo. Y, digo, ya es la tercera ocasión que Fortnite mete gratis salvar al mundo en sus paquetes de Clubs Fortnite. Entonces, tal cual, antes de empezar esta temporada, se puede conseguir, por lo menos, en el mes de agosto que acaba de pasar. Y en el mes anterior, los salvar al mundo totalmente gratis. Ahora, yo acabo de hacer una oleada. Recordemos que salvar al mundo funciona con diferentes bases, ¿ok? En la primer base, simplemente hay que ir pasando a la historia. Y recuerda que aquí en el canal tengo una guía completa de cómo armar tu base para poder defender. Porque, básicamente, ganas experiencia estando AFK. Puedes ganar entre 6 o 7 niveles diarios sin jugar. Escuchen muy bien, sin jugar. Porque, básicamente, te metes a tu base. Pones la defensa de las 30 oleadas. Te quedas paradito en la base mientras tu base se autodefiende con las trampas. Y cuando llegues a la oleada 30, te saca. Y, inclusive, esta nueva temporada se puede ganar todavía más experiencia. Dependiendo hasta dónde llegues. Porque, digo, lo puedes dejar ahí al nivel 20, al 25 o hasta el final. Que sería la oleada 30, ¿vale? Y como se autodefiende tu base, básicamente, en lo que estudias, en lo que comes, en lo que te bañas, en lo que sales, en lo que haces otra cosa. Puedes ir subiendo niveles. Y, por ejemplo, si subes de 6 a 7 diarios, puedes subir en 10 días 60 o 70 niveles. Sin estar jugando. Sin contar la experiencia que se puede hacer tal cual directamente en el Val Royale. Con los desafíos diarios, con los desafíos semanas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aquí vamos a ir abriendo lo que sería este primer cofre. Y, antes de comenzar con esto, los invito a suscribirse, activar la campanita. Y, si gustan utilizar el código WASA, su tienda de Fortnite, me ayudaría muchísimo. También pueden checar las redes sociales, los links en la descripción. Así que, comencemos con el cofrecito este que tenemos por aquí. En el cual, aquí lo tienen. Aquí lo tienen. Bien, esta es la experiencia máxima que se puede obtener jugando las 30 oleadas. Vean muy bien. Dice, oleada 30 de resistencia. PE del pase de batalla conseguidos. 410,900 puntos de experiencia. Y, para que vean que no es broma, literalmente es la temporada 4. Y, esto tiene ya algunas temporadas que se puede estar haciendo. ¿Vale? La nueva temporada, para que no piensen que es de una temporada anterior o algo. No, es de la nueva temporada. Y, literalmente, el día 1 de estreno, me puse a hacer esto para que ustedes confirmen cuánta experiencia puedes hacer. Simplemente, defendiendo bases automáticas. 410,900. Es que es una absurdez de experiencia. Vamos a ir avanzando. Esto de acá. Son nuestras recompensas que te da el juego. Listo. Para que lo comprobemos, vamos a ir rápidamente al pase de batalla. Para que vean cuánto subimos. Yo era nivel, literalmente, cero. No he jugado absolutamente nada para ganar experiencia. De hecho, creo que todos los desafíos los tengo sin hacer. Aquí se pueden ir comprobando. Vean, desafíos semanales. No llevo ni uno. ¿Ya vieron? Desafíos semanales, cero. No llevo nada hecho. Lo cual está muy chido. Y, ya soy nivel 6. Nivel 6 sin hacer nada. Lo cual está muy chido. Porque ahora ya piden como 75,000 por cada nivel. Y, inclusive, vamos a sacar las cuentas. Porque, obviamente, otras opciones para sacar experiencia, gente. Si no tienen salvar al mundo. Pues, es decir, simplemente pueden ir haciendo los hitos. Los hitos. Y, tal cual, es jugar simplemente a Fortnite. Es tanto sobrevivir a tormentas. Sobrevivir a oponentes. Jugar partidas. Recuperar vida. Correr. Cosas básicas que puede hacer en el juego. Esto es jugando tal cual. Pero la que yo les digo es sin jugar. Y si quieren, ahorita les hago una pequeña demostración. Para que vean cómo funciona. Las semanales. Ya saben que sale cada jueves. Que ahorita es la semana cero. Entonces, la semana uno comienza ahorita ya. Tal cual. En cuatro días. Creo que sí. Vean. Aquí abajo dice. En cuatro días comienza la semana número uno. Y, si quieren. Sacamos la cuenta de cuánta experiencia sacaríamos semanalmente con estas misiones. ¿Vale? Para que ustedes mismos lo puedan ir comprobando. Para que no tengan ningún problema. Y no vean que es mentira ni nada de eso. ¿Vale? Serían básicamente tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son siete misiones de veinte mil puntos de experiencia. Por hacer todas las misiones de la semana sacamos ciento cuarenta mil puntos de experiencia. Y yo acabo de sacar cuatrocientos diez mil, algo así, ¿no? O sea, es, 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 es demasiado, gente. Es totalmente, o sea, es casi cuatro veces esto. Obviamente que si contamos lo de completa cuatro misiones semanales o siete. Pues ya te van dando más, ¿no? Pero aún así sacamos más con salvar al mundo. Literalmente más que las semanales. Obviamente también otra forma de sacar experiencia, pues, diaria. Es haciendo las misiones diarias tal cual, ¿no? De este lado podemos irlas haciendo, conectarnos diario. Y ir haciendo esto para ir aumentando nuestros puntos de experiencia de la parte de arriba. Y la otra, esto es nuevo, el cual es el de impulso. Que son misiones de impulso. Lo cual te van dando experiencia, pues, extra. Mira, esto nunca había estado. Y tampoco dice que vaya a seguir estando semana con semana. Entonces, no sé si esto solamente sea de puro inicio de temporada. O cada semana vaya a estar, no lo sabemos realmente, la verdad. Y pues la otra, pues, tal cual. Será jugar puras partidas de Fortnite. Pero, pues, obviamente son veinte minutos por una partida completa. Sacas cuatro mil o cinco mil puntos de experiencia sin hacer misiones y sin hacer otra cosa más. Lo cual creo que se vuelve un poquito complicado. Así que, para los que se quieran quedar. Obviamente, vamos a hacer la prueba de salvar al mundo para que vean cómo es que funciona. Vale, para gente que no lo sabe. Porque ahorita que ya mucha gente tiene el club Fortnite de los dos meses anteriores. Ya desbloquearon tal cual salvar al mundo. Y es lo que yo les puedo recomendar. Porque sube esa experiencia volando. Tal cual. Porque aparte yo puedo hacer mis misiones diarias, mis misiones semanales, jugar aparte y subir todavía más niveles al día. Entonces, lo cual está muy bien. Vale. Entonces, nos vamos a ir aquí a la base principal que es esta. Escudo anti-tormentas de la base. Y pues le damos aquí en iniciar. Simplemente yo puedo ir metiendo. Y tranquilito de la vida. Vale. Les recuerdo que tengo un video completo aquí en el canal. Que se llama... Cómo ganar mucha experiencia estando AFK. Vale. Y es un video como de media hora donde les enseño exactamente cómo pueden armar su base para que se pueda autodefender solita. Vale. Para que puedan dejar su personaje y sin que lo estén moviendo ni nada. Lo puedan ir completando tranquilitamente. Vale. Así que les voy a hacer una pequeña prueba. Cualquier duda o pregunta en los comentarios lo pueden atender. Ya les hice un resumen de todas las formas posibles para sacar experiencia en Fortnite. Pero la más eficaz 100%. Ni siquiera es creativo. Haciendo el tema de los bugs y cosas por el estilo. Que digo, a lo mejor puede ser que algún día haya problemas con Fortnite. Que digo, yo no sé. Yo no me meto ahí. Pero esta es la mejor forma. Porque allá puede ser que de repente no funcione. O tienes una experiencia limitada por día también. Pero aquí, literalmente, es lo mejor del mundo, muchachos. Así que, si no tienes que salvar al mundo, procura comprarlo. A veces hay buenas promos en el juego. Porque es la forma más rápida y eficaz de subir niveles. E inclusive sin estar jugando como tal. Y esto también puede servir ya sea que tú quieras llegar rápidamente a cierto nivel. O ya sea que tú, en otro caso muy distinto, no puedas jugar tanto al juego. Y pues bueno, aquí tenemos ya la base, ¿vale? Déjenle, voy bajando tantito al juego. Porque está fuertísimo el lado, muchachos. Lo voy a bajar aquí tantito. Ahora sí, yo ya tengo mi base armada, ¿vale? Como les digo, les dejaré el video por ahí. Para que lo puedan consultar. Simplemente busquen AFK. Ganar experiencia AFK en mi canal. Para que puedan ver ese video completo. De cómo armé la base por completo. Y ahora dice, modo resistencia. La oleada 1 empieza en... ¿Vale? Y como les digo, son alrededor de 30 oleadas. Las cuales, mi base está 100% defendible. Para aguantar las 30 oleadas. Sin ningún tipo de problema. ¿Vale? A pesar de que van a salir muchos zombies. La base está preparadísima para defender todo. Vean, yo me voy a quedar aquí paradito sin hacer nada. Bueno, me hago pacatas para que no me peguen. Y las trampas se encargan de ellos en su totalidad. Vean, así de easy se puede ir haciendo esto, muchachos. Y ya. Así duren dos minutos. Obviamente cada oleada se va poniendo mucho más pesada. Pero créanme que ni siquiera pueden llegar a esta zona donde yo estoy aquí, ¿eh? O sea, toda esta parte de atrás ni siquiera pueden llegar. Y ya. Simplemente te puedes quedar... Bueno, yo principalmente dejo a mi personaje aquí. Lo dejo aquí. Y ya. Se pone a defender solito. Entonces, como cuenta que tú estás eliminando a los personajes. A los zombies. A los oleadas. Pues básicamente así vas consiguiendo experiencia. Que de hecho ustedes vieron ahorita. Como me entregaron mi cofre. Con esos cuatrocientos mil puntazos de experiencia que puedo sacar todos los días. Recuerden que se restablecen los puntos de experiencia diarios. Cada cambio de tienda. ¿Vale? Y pues digo. Hay diferentes bases para defender. Aquí tengo otra base. Son diferentes lados. En el cual, como les digo. Tengo un video para que les explique cómo lo pueden ir armando. También yo les puedo ir ayudando para colocar trampas y ayudarles con sus bases. Simplemente si se unen a mi Discord. El cual está el link en la descripción. Si no tienes Discord. Descarga. Todo totalmente gratis. Y ya. Ahí hay una sección que dice salvar al mundo. Con que me contacten. Y que hagan a los directos que hacemos diarios. Pues me pueden decir. Y yo les puedo ir ayudando a hacer sus bases. Porque yo ya soy nivel máximo en salvar al mundo. Tengo un montón de trampas. Un montón de cosas con que ayudarles. Y realmente como yo ya tengo mi base. Yo ya no ocupo pues nada más de lo que yo tengo. Y les puedo ir ayudando. Regalándoles materiales. Y regalándoles trampas. Etcétera. 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 Así que pues bueno. Esta es la ayuda que les puedo ofrecer. Esta es la mejor forma de subir experiencia. Porque tal cual. En 10 días puede ser nivel 70. Sin jugar misiones diarias. Ni semanales. Ni jugar Fortnite. Ok. Ya si le agregas. Jugar. Al juego normal. Más esto. Yo creo que en 10 días. Eres nivel 100. Fácil. Digo. Si en 10 días. Puedes ser nivel 70. En esto. Imagínate. Si te pones a jugar. Un poquillo. Haciendo misiones normales. En Val Royale. Eres nivel 100. En 10 días. Garantizado. Y en 20. Ya eres 200. Y se acabó. Así de sencillo gente. Así que pues bueno. No lo pienses más. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o pregunta. En los comentarios. Los puedo ir atendiendo. Dejen su bonito like. Suscríbanse. Y recuerden. La mejor forma. De subir experiencia. Aquí la tienen. Así. Y ya vieron. Se defendió solito. Ya. No pasó absolutamente nada. Y de hecho. En donde estábamos. Va a comenzar la nueva oleada. Que si quieren. Podemos ir rápidamente. Así de easy. Así de fastsheet. Muchachos. Ya vieron. Aquí va a comenzar. La siguiente oleada. Se está preparando. Y ya. Nada más. En lo que comienza. Esto se defiende solito. Y yo sin hacer. Absolutamente nada. Sin estar atacando. Porque yo me podría poner aquí a atacar. ¿No? Pero. Realmente. El punto de esto. Es que. Se farmé experiencia. Sin uno. Hacer absolutamente nada. Y es totalmente legal. Gente. ¿Vale? Porque Fortnite. Inclusive. Le puso que esto. Se pudiera ganar experiencia. Para el pase. Así que. Pues. Super. GG's. Muchachos. Ya ven. Me pongo aquí parado. Y se va defendiendo solito. Así que. Cuídense. Dejen su like. Compártelo. Y nos vemos. Adiós.